O lo que dice el señor Torrealba, cuando dice que van a salir a la calle otra vez en la noche a defender los votos de la llamada Partido MUT. Quiero informarle, presidente, que antes de salir para acá, la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral dio una rueda de prensa y anunció lo siguiente. Convocó a los partidos políticos que van a participar en la elección del 6 de diciembre para firmar un compromiso el día jueves a las 2 de la tarde en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué jueves? Este jueves en dos días, presidente. Ah, no sabía, porque yo estaba llegando de Bolivia y me vine directo de Bolivia acá al patio de talleres del metro de Caracas. No estaba informado. Lo anunció en rueda de prensa. Jueves a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Y señaló... Yo el jueves tenía una actividad, tengo una actividad fuera de Caracas. Bueno, yo paso más temprano, pues. Claro. Yo quiero firmar eso. Podemos solicitar mañana que, bueno, que sea otro el horario para la firma. O se puede pasar en cualquier momento del día y firmar. Y los partidos políticos, nosotros somos 18 partidos que estamos en la alianza perfecta. Ellos son el partido MUT y otros partidos de la oposición que se fueron por su cuenta en el evento electoral. Bueno, yo espero que los partidos políticos de la oposición reconsideren su actitud irracional y violenta y vayan al Consejo Nacional Electoral, a la convocatoria de la presidenta del Poder Electoral, a firmar un compromiso de paz, de reconocimiento de los resultados electorales. Yo lo voy a firmar. Nosotros lo vamos a firmar. Queda la pelota de partes de ustedes. Venezuela quiere paz. Y paz vamos a tener. Me alegra mucho ese anuncio. Jorge Rodríguez. Miren.